Ubicado en el sur de la ciudad de Rosario, Las Flores es un barrio donde la exclución y la marginación crecen mientras sus vecinos intentan escaparle a un destino de privaciones. Allí los taxis ya no quieren ingresar y solamente una línea de colectivo conecta la zona con el resto de la ciudad. Caña de Ámbar, Estrella Federal y Violeta son algunos de los nombres de las calles de Las Flores. De bajo perfil, el padre Néstor Negri es desde 1993 el párroco del barrio. El 93 era un año en el que veníamos ya con el terrible flagelo de la desocupación y eso estaba marcando ya una generación, fueron los años en que se empezaron a implementar los planes de trabajo que nadie, si en ninguno teníamos mayor idea de cómo era. Fueron realmente años muy difíciles socialmente, de mucha incertidumbre, donde como siempre a unos pocos le iba muy bien y los demás teníamos que hacer malabarismo para sobrevivir cada día. Barrio Las Flores está ubicado en la zona sur de Rosario, delimitado por España, Avenida de Circunvalación, la Autopista Buenos Aires, el Arroyo Saladillo, Avenida San Martín y Avenida Batley Ordóñez. Se calcula que allí viven cerca de 20.000 personas. Acá damos la comida y la leche más o menos casi a mil personas, de lunes a viernes. Nosotros trabajamos conjunto con la nación que nos da un poco y la provincia. Y todos los días de 8 a 1 y media de la tarde, de 8 de la mañana, que trabajamos. Somos 13 chicas. A mediados de la década del 60, fue el entonces sacerdote Santiago Maguire, quien viendo la necesidad del Bajo Saladillo, creó la parroquia y la escuela Itatí en el barrio. Lo que él perseguía era la evangelización y la promoción humana, fundamentalmente. Y estaba convencido que tener fe, trabajar, hacía digno a la persona. Y, por supuesto, detrás de esto, la cultura, una educación para todos. Por eso entregó su vida. Preso, varias veces, torturado. Y bueno, pero nunca vendió sus ideales. Siempre fue coherente con su decir y con su hacer. Y bueno, así fue toda una vida. Fue un gran ejemplo Santiago Maguire. Tras 20 años de compromiso en el lugar, Negri fue trasladado a otra zona. El barrio ya lo recuerda con cariño y admiración. Trabaja, trabaja muchísimo. Es el compromiso hecho carne. Y a nosotros se nos hace difícil seguirle el tren esto, ¿no? De que él va muchos pasos más adelante que nosotros. Y que, bueno, la verdad que, desde lo personal, yo te comentaba, creo que es un, para mí, yo lo considero como un santo de nuestra época, ¿no? Es un gran referente. Es una persona de un gran respaldo. Es una presencia activa, permanente. Es una persona, un sacerdote que sabe escuchar, que te sabe orientar. Antes estuvo el padre Claudio Castricone, también de la misma línea. De hecho, hoy cuando hablaba con los chicos y les contaba, charlaba con ellos, bueno, un poco preparándolos también como para que sepan que ya en unos días el padre no va a estar más. Un chico dijo, el padre Néstor está en todas las fotos de los bautismos. Entonces, esto refleja una historia compartida y compartida con las familias del barrio de mucho tiempo, ¿no? De un par de meses, un par de años, sino de muchos años. Y después me llevo mucho de experiencia porque si bien voy a estar en una parroquia en el centro, que es Inmaculada Concepción, no estoy ahí de párroco. Mi trabajo principal va a ser desde ahí, y en coordinación con Cáritas Diosesana, que está en la calle Balcarce, coordinar la animación de centros comunitarios, comedores en los barrios. Entonces, yo voy a tener esos dos puntos de referencia como lugar de organización. Pero mi lugar propiamente va a ser en cualquier lugar de Rosario, donde haya un centro comunitario, un comedor, un emprendimiento que necesite el impulso de la fe para vivir mejor. Los saqueos de 1989 y 2001 tuvieron en el barrio Las Flores un punto conflictivo. Allí, donde murió Pocho Leprati, hoy la presencia de bandas de chicos se conjuga con la labor de personas que intenta torcer ese destino marcado por el delito y las drogas. A menudo, los diarios y noticieros mencionan a Las Flores en sus páginas policiales. Delito, bandas armadas, búnker de drogas, marcan al barrio entero y a sus habitantes. Tanto el barrio y las personas que viven en el barrio cargan con este estigma. Porque no es solamente el barrio. Si fuera solamente el barrio es el espacio, pero las personas después cuando se tienen que mover por la ciudad y tienen que dar cuenta del lugar donde viven, también son estigmatizados. Me duele porque, como todo lo que pasa, se resalta siempre lo malo, lo negativo. O sea, si eso fuera una realidad que nos involucra a todos los habitantes del barrio, acá no podría vivir nadie en 80 kilómetros a la redonda, pero no es así. O sea, son consecuencias de causas previas que no están y que no involucran a toda la gente. O sea, yo muchas veces me pongo a pensar si tuviéramos que, de alguna manera, compensar, indemnizar a aquel que con humildad siguió trabajando y que no hizo ni el camino de la violencia, ni de la delincuencia, ni de evadirse con la droga o lo que sea. Y siguió creyendo. Bueno, en esto está el valor de la fe. En un intento por darle algo de luz al futuro de los chicos, se destaca, entre tantos, el trabajo de la parroquia, el comedor y la escuela Itatí. Tenemos listas de espera que todos los días vienen gente a preguntar un lugar, por favor, así. A veces hasta te piden, aunque sea para los chicos, este barrio es medio... Sí, hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad, viste, en este barrio y es, viste, es todos los días permanente, por favor, hay lugar. Pero a veces no se puede. Todo el esfuerzo que hacemos, aunque es difícil que resulte, o que der buenos resultados, es que no solamente sea de contención, sino de promoción. Es decir, no ganamos nada, ni por más que ejerzan sobre nosotros la violencia de la pobreza o de la marginación, no ganamos nada respondiendo de la misma manera. Tenemos que ser acordes a un desafío de buscar una vida digna y humana para todos, y, por supuesto, incluirnos en eso. Y eso es con el estudio, con la formación y trabajando por la paz, aunque nos pasen por arriba en muchos aspectos. Según datos del Ministerio de Educación Provincial, a la Escuela Itatí, de Flor de Nácar al 7000, asisten cerca de 540 chicos al nivel inicial y la primaria, y unos 145 al secundario. El día que sienta que es imposible, me quedo en mi casa. No, no, no. Me dedico a otra cosa. Pero yo estoy convencido que desde la educación el cambio es posible. Y, bueno, yo siento que de a poquito vamos dando pasos que lo van demostrando. Nosotros bajamos muchísimo en estos dos años la conflictividad entre los chicos dentro de la escuela y entre los chicos fuera de la escuela. Porque esto de, ah, no nos peleamos en la escuela porque nos peleamos fuera, nosotros los chicos son alumnos de la escuela, adentro de la escuela y fuera de la escuela. Y son vecinos y tienen que convivir pacíficamente, y tienen que resolver sus conflictos de otra forma que no es ni a las trompadas, ni con normas de por medio, ni con las familias de por medio, que también, lamentablemente, ha habido casos. El mural pintado recientemente por chicos y padres del barrio es ejemplo de iniciativas que buscan alejar a los chicos de la violencia cotidiana y gambetear ese destino asignado por la exclusión. Es un mural comunitario donde refleja la vivencia del barrio. Y la vivencia no la que sale en la tele o la que sale en el diario, sino la vivencia real, la vivencia de chicos jugando, la vivencia de la persona que vende torta asada, la vivencia de la gente que se acerca a la parroquia, la vivencia de la gente bailando y celebrando, porque nosotros también tenemos cosas por qué celebrar y por qué alegrarnos. La dignidad está adentro, y me la pueden condicionar o me pueden poner palos desde afuera, pero cuando se vive desde adentro tiene una fuerza, que es la fuerza que da la fe, que no sé cómo vamos a sobrellevar, pero lo que sé es que este pueblo ya sobrellevó unas cuantas desfavorables y sigue creyendo y sigue trabajando. Y entonces eso es... Algún día tendremos una clase dirigente, dentro de la iglesia estoy hablando también, acorde a lo que esta realidad merece. Algún día yo me ilusiono que tengamos una buena política demográfica y migratoria que permita que cada uno viva con dignidad en su lugar y que se creen fuentes de trabajo donde hoy está todo despoblado para que lo exploten unos pocos. Bueno, todas esas ilusiones no sé si las voy a poder cumplir, pero no las voy a renunciar. ¡Gracias! ¡Gracias!